Pirulo volvió con nosotros y a mí me dijo en secreto, al único que presentás es a mí, ¿digo la verdad o no digo la verdad? ¡No me quedé! ¡No me quedé! La vez se lo tenía que salir, ¿verdad? No, no tenía, claro. Ah, mirá lo que nos venimos enterando. Ah, eso nos puente a hacer dos. A mí me dijo que era por contrato. No, no, no es contrato, querida. Lo que te hace es que aquel artista soy yo y es lo que ellos dos no pueden entender. No, nosotros sí lo entendemos. No, lo entendemos totalmente. Y sabemos que vos sos el artista, por eso nosotros te respetamos, pero no para que nos cuentes de esta manera. Bueno, perdón. No sé por qué. Presentalos a Mauro y a Gerardo, Pirulo también. Presentalos vos, Pirulo, dale. Sí, sí, los voy a presentar aquí a Transnil, Maurito, que es quien me da vida a Nito, que si no fuera Torell, yo tanto que sería nada. Bueno, ve, ve que no es. ¡Qué agradecido! Mauro, me hago cargo, me hago cargo. Sí, sí, creo que sí. No, yo creo que no es así. Y bueno, y el señor Gerardo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¡Sacate la mano! Que sería el partener de este muchacho que tenemos acá, somos los tres que estamos en escena en el teatro, chicos. Pero se quieren, se llevan bien. Sí, sí, sí. Yo lo, más o menos, lo tanto. Bueno, bueno. Tanto que te agrandes tanto. Somos tres amigos, viste que las relaciones de amistad son así. Un día te llevas bien, otro día por ahí. Somos tres amigos que compartimos momentos muy lindos, hemos estado haciendo teatro, haciendo gira, más de 110 shows por todo el país. Casi todos agotados, así que muy contentos. Gracias a mí, querida, que si no fuera Torell. Es gracias a Pirulo. Pirulo hace reír, dicen. Él es el éxito. Totalmente, totalmente, querido. Yo soy el artista y estos dos vendrían a ser un relleno de este alfajor. Dijimos la humildad al principio. Ah, tenés razón. Me lo dejé en los artes de afuera. Si me lo tenés, chico, por favor. Y se viene temporada. Ya, chicos, ya estamos hablando de la temporada que viene. Sí, muy loco, muy loco. Nosotros cerramos el sábado en Río Cuarto nuestra obra de este año, que era Pirulo Titánico. Sí. Y antes de cerrar la temporada, ya estábamos pensando en la que viene. En la que he dicho, ya tenemos el nuevo monólogo armado para este show nuevo que se viene. Exacto. Show nuevo, si viene show nuevo, porque cada año le damos a nuestra gente un show nuevo para que la gente pueda disfrutar, que creo que se lo merecen y son quienes nos pusieron hoy en este lugar, ¿no? Y el monólogo nuevo, Pirulo, ¿qué nos podés adelantar? ¿De qué trata? Ese va a estar tremendo. Eso me encantó, lo quiero tener. Ese la risa viene. Una risa como diciendo, la que se viene. ¿Son aptos para todo público, por ejemplo? Siempre, siempre, siempre. Todos nuestros shows son aptos para todo público, donde van niños, van sus abuelos, padres, nietos, de todo. Pirulo no dice cosas inconvenientes para niños. No. No, 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 querido. Y ya de esto, ¿qué? Porque me quiere toda la gente, entonces decidimos hacer algo totalmente sano para todas las familias. ¿Te portás bien? No siempre. En escena, por lo menos sí. En escena, sí. En escena, sí. Fuera de escena, por ahí no, pero en escena, sí. Me parece que tiene medio controlado, que si fuera por vos, te estarías más medio desbocado. Sí, 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 si fuera por mí, la verdad que yo tengo esa forma de ser, soy bastante travieso, pero bueno, tengo a estos muchachos que me acomodan un poco. Pirulo se raja para hacer el nuevo show. ¿Cómo se raja? Pirulo se raja. Pirulo se raja, en el sentido de que se va. Claro, es que ahí está. Ahí está. ¿Viste que se raja? Te da para pensar. Sí. Un montón de cosas. Un montón de cosas. Totalmente. Un montón de cosas. Totalmente interpretaciones. Pero bueno, esta historia en particular, somos cuatro amigos que vamos a vivir a una casa. ¿Cuatro? Porque Pirulo tiene un hermano, que se llama Segundo. No hace falta que lo nombres, pero tiene que estar, lo tenemos que nombrar para el mundo. ¿Querés a acaparar todo? Hay un hermano, de gemelo. Sí. Mira. Y te digo más, en Carlos Pablo hemos notado como a las chicas le encanta ver los Segundo. Para mí como que tiene algo que atrapa. Sí, tipo es... Pero qué falso que son los dos. ¿Por qué? ¿Qué es cierto? Trajecito, tiene barbita. Qué cheto, más chetito. Barbita también. Tres años, tres años dividiendo costillas míos y ahora hablan del otro. Segundo tiene más onda que Pirulo, digamos. Más fachero que Pirulo. Está más actual. No lo dejes. Está más, me parece... Está más deconstruido, vos decís. Claro. Claro. Exactamente. Ay, cómo son, ¿eh? ¿Por qué no lo invitaron a Segundo? Bueno. Pero estamos contando porque no está Segundo, para que ellos sepan quién es. Tienen que ir conociendo los personajes que van a estar en escena, que son tan importantes como vos. Porque en una obra de teatro, cada uno de los que está en escena es importante, ¿no? Exacto. Sí, pero no como yo. Los cuatro, los cuatro, vamos a estar viviendo en casa porque, en una casa, porque, bueno, en teoría, en la obra, esos cuatro amigos los rajan de su casa. Ah, ah, ah. Y en la realidad nos falta mucho. En la realidad nos falta mucho. En la realidad voy a decir que también. Casi nada falta. Bueno. Todo el dicho, todo, todo parecido, ¿cómo es? Nada, hay un dicho que dice, eh, una vez es ficción. Ah, sí, es verdad. Sí, algo así. Bueno, y esos cuatro amigos que viven ahí, aparece una rajadura en la pared con la vecina. Y ahí empieza la historia. Se le llueve la casa a la vecina, que es Marta. Ah. Entre Marta y Pirulo me parece que Marta tiene como un enamoramiento por Pirulo. Ah, 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 ah. Y ahí donde aparece un segundo. Exacto. Y ahí segundo vive, son los cuatro amigos que vivimos en la misma casa. Sí, son los cuatro. Que en vez del tercero en discordia, es segundo en discordia. Eso. Ah, 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 ah. Chicos, quiero participar de la obra. Sí, no te lo podemos prestar para la temporada, Pirulo, pero bueno. Lo verdad que, lo verdad que. Mientras estamos hablando, por ahí ustedes pueden ver en algún monitor, hay un montón de mensajes, en el mensajero de seguimos, que están llegando haciéndoles el aguante. Ay, pero no le digan tanto, porque si la van a creer más, Pirulo, sí. No, 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 no me lo creo, no me va a hacer, ti va a creer, me va a creer, me va a creer. ¿Qué te hace eso? Mira, que yo re agrando, que no, bueno. Mira, te leo uno para que se te levante el ánimo. Besos a Pirulo, lo vimos en la Ciudad de la Sorte, son unos genios. Gracias, chico. ¿A dónde estás leyendo? Mirá, mirá al frente, a su frente, Pirulo. Allá está. Olí, gente linda, qué lindo, Pirulo, cómo lo quiero. Mirá un beso, ahí, Pirulo. Gracias, mi amor. Muchas gracias, te queremos, corazón. Mirá, saludos a Pirulo, de parte de Ulises y Ranchera. Tomá, todos los elogios se los lleva a Pirulo, eh, Mauro y Gerardo. No, eso ya está, pero totalmente así. Pero es que eso nosotros lo tenemos asumido, vos sabés que lo importante de todo esto es que lo tenemos asumido y sabemos que el artista es él. A las salidas del teatro tenemos que dejarlo Pirulo en camarines y que los chicos lo lleven porque la gente se desespera por Pirulo. Nosotros... Qué maravilloso. A ustedes lo den en el centro y nadie sabe quién son. Bueno, pero es que roba las miradas. Ahora, vamos a hacerte cuenta que no nos escucha Pirulo por un segundo. Es increíble, o sea, de verdad digo esto, más allá de que es como romper un poco la magia, pero yo siento que estoy hablando con tres personas, pero de verdad se los digo. Es muy fuerte. Sí, sí, no, es increíble lo que genera. Y vos sabés que nosotros hablamos siempre lo que nos pasa a nosotros con él. Claro. Que en distintos lugares donde vamos, Pirulo cuando está con nosotros, llegamos al final de la noche. Y cobra vida. Hacemos la conversación entre los tres. Nosotros entramos al hotel, siempre lo contamos, es una anécdota que siempre nos pasa. Entramos al hotel y, no sé, estuvimos comiendo, cenando en algún lado y Pirulo no estaba con nosotros. Entonces llegamos al hotel y nos ponemos los tres a conversar sin cámara, sin grabación, sin nada. Con Pirulo. Con Pirulo. Estamos todos muy bien. Estamos totalmente locos. Estamos muy bien. Vienen el dinero. Los chicos no están muy locos. No, no, no. No, no, para nada. No, no. No, no, no. Vos sabés que a mí me llama la atención la mirada de Pirulo. Ves como medio monalista, viste, que a donde va a gente mira. Él te está mirando así. Claro que sí, sí, es la idea, querido. No, y para colmo te intimida. Vos sabés que nosotros... Sí, sí, sí. Nosotros ya no porque estamos todo el día con él, pero le pasa mucho por ahí. Mayormente a las chicas. Como que impone la presencia. Es como que ni hablar cuando se pone romántico y seductor. Sí, sí. Es algo que me caracteriza, querido. Ay, ay, ay. El romanticismo me hace distinto. Ah, sí, pirulo. Sos el último romántico, te digo, ¿eh? Ah, sí. Sí, no quedan muchos, querida. No quedan muchos. Mirá, les mando saludos desde Santiago del Estero. Mirá. Mucha gente del país, la verdad. Mucha gente de distintos lugares que sigue a pirulo y de muchos, pero muchos de lejanía. Nosotros lo pudimos ver este sábado que hicimos el cierre en Río Cuarto. Había gente que se había venido desde Salta a ver el último show de Pirulo Titánico, que así se llamó este que acabamos de presentar. Y había gente de San Francisco que se había ido en moto. Una chica que se fue en moto, una de unas 110 de San Francisco, Río Cuarto, que hay como 400 kilómetros. Muy loco. Muy loco. Una locura. Una locura. Gente de Santiago que se fue en triciclo. No. Está fabulando. Esa será un poco. Bueno, ve que me metí un poco a mí también. Bueno, hay como una pequeña muestra gratis que nos puedan regalar antes de invitar a toda la gente que los quiera seguir. Y que lo sigan en las redes sociales, porque me cuenta que muchos lo siguen por las redes sociales. Sí, sí, sí. Pirulo, en Instagram está como pirulo.ook. Bien. Después en Facebook también está con Pirulo Balmaceda, con D Corta. Ay, ya me gusta que las vieras. Sí, sí, Pirulo Balmaceda. Sí, con D Corta. Sí, Pirulo, ¿te sigue Valeria Lynch o no? Ay, no. No me lo nombres. Ay, claro. Es su amor platónico. Es su amor platónico. Es que es para cantar a los gritos. No, no, no. Es una cosa que yo la siento cantar y me vuelvo loco. No sé. Se eriza la piel. Sí, sí, el lunes se da ahí. Se lo quiero. Bueno, pero... Es una cosa que no sé, no sé. Me esclare. No, no, no. No, 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 no. Me lo puso, me lo ha hecho. No, no, no. No, es una cosa que en serio. Pero no. No, 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 no. Ey. Vos sabés que yo creí que Pirulo, porque tiene así como una estética gauchesca, ¿no? Sí. En la vestimenta pensé que era más del palo de folclore. De la Sole. Claro. No, no, no. Lo que pasa es que Valeria Lynch, man. Claro, o sea, el personaje Valeria. Lo que pasa es que Pirulo viene de un lugar de huerta vieja, que es un lugar serrano cerca de Río Los Auses. Bien. Pero, Pirulo, ¿qué pasa? Con esto de cuando empezamos a salir de gira y demás, se tornó en todo ámbito. Se fue mutando, fue mutando, fue escuchando músicas distintas. Pero Valeria Lynch es algo que desde... Lo puede. Sí, lo puede, lo puede. Lo puede, Pirulo. Sí, no puede. Vamos a hacer de todo para que vea esta nota, Pirulo. Claro, hay que grabarle un mensaje ahí y la robamos, Valeria. Si estás ahí, quiero que setas. ¿Qué tema quiere que te cante? ¿Qué sos el amor de mi vida? Los últimos robas. Imagínate si te cantara despacito, suavemente. No, ahí está, mira. Amame en cámara lenta. Hola, Valeria. ¿Te rido? No, no, no. Tengo una foto. Ay, te pone nervioso, me muero. Mira si te canta esa... Actúa normal, Pirulo. No, no, no. Igual está. Ay, es que no... Escucha, escucha. No, 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 es que me trae, me da... Ay, no, 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 es que me derrito, chico. Estamos jugando con el sentimiento de Pirulo, ¿eh? Ahora cuando yo me derrito, en serio, ¿eh? Es el plan, mi verdad. No, no, no lo quemé. Perdimos, Lino. No, no, no. Lo que está así que me escuches y... Ay, no, no escucha, vale. Bueno, bueno, ya está, ya está. Chicos, con la gente grosa, como decimos siempre, hacemos selfie, Pirulo, podemos hacer una selfie con vos. Sí. Obvio que con todo. Te pedimos tu mejor sonrisa para ir a selfie. Sí, no sé si vos lo dejaste. Hagamos una cosa, hagamos la selfie con Pirulo, con Mauro, con Gerardo y con Valeria. Sí, es serio, es serio, es claro. Sí, es serio. ¿Sabes qué, en serio? Nosotros vamos. Ahí está, la Valeria. Amo tu zapata. Ahí, ¿viste? Ahí va, ¿eh? Ahí salimos todos. Ahí está. Ahí está, bueno. Que lo siguen en redes, así la gente sabe dónde lo puede ir a ver, dónde lo puede estar. Que lo siguen en redes, lo necesitamos para la temporada. Ahí está, temporada de verano en Carlos Paz, Holiday 2, vamos a estar de jueves a domingo, 22 horas, que no se lo pierdan. De la mano de Pardo Producciones. Sí, sí. Así que esto lo lanzamos, ¿a partir de cuándo? Cuatro de enero empezamos. Ah, sí, sí, cuatro de enero. De jueves a domingo, vamos a estar en enero y febrero. Muchos éxitos, chicos, que lo disfruten. Gracias, gracias. Gracias, nos queremos. Gracias, gracias. Chau, Pirulo. Chau, mijo. Chau, chau. Chau, corta, corta. Y nos vamos al corte con los consejos de nuestros amigos Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Seguinos en sus redes sociales en donde vas a encontrar muy buenos tips para tu salud visual. Animate a una nueva visión. Mira. Para ver bien, animate a una nueva visión. Somos la Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Y si se trata de tu salud visual, tenemos mucho que ver. Con casi 40 años de experiencia, estamos altamente capacitados para prevenir y tratar a todas las patologías oculares con una atención de excelencia. Somos líderes en cirugías de cataratas y cirugía refractiva para que dejes de usar anteojos, superando las 3.500 intervenciones anuales. ¿Sabés por qué? Porque además del comprobado nivel profesional y humano de nuestro equipo médico, contamos con tecnología de avanzada a nivel mundial. Nuestro láser de efemto segundo es la herramienta más precisa, rápida y segura que existe hasta hoy para cirugías láser sin bisturí. Esta tecnología exclusiva la encontrarás solo en la Clínica de Ojos Reyes Geovelina en Córdoba, donde nos esforzamos cada día para asegurarnos de poder brindarte lo más avanzado que hay en la actualidad. Además de cataratas y cirugía refractiva, también ofrecemos cirugía de presbicia para que puedas olvidarte de tus lentes de lectura. Nuestros profesionales se capacitan permanentemente sobre los avances oftalmológicos que nos ayudan a cuidarte mejor. Y siempre con la mirada puesta en vos, para que tengas desde la salud de tus ojos una mejor calidad de vida. Clínica de Ojos Reyes Geovelina. Animate a una nueva visión. Chicos, estamos absolutamente estallados de mensajes para Pirulo, yo no lo puedo creer. Lo primero que necesito que me conteste es cuándo empiezan a vender las entradas. A partir del 10 de noviembre. A partir del 10 ya se vende. Hay que ir, porque la experiencia de estar en presencia de Pirulo y Mauro y Gerardo es una cosa que te vuelve loco. Esto es para vos, Pirulo. Bueno, con estos mensajes, si vos querés, los lees y nos vamos a la pausa. Mirá. Qué lindo, qué lindo. Mirá, y felicitaciones. Siempre los sigo a Tirolo, no es genio. Me llamo Carlos. Gracias, Carlos, querido. Me gustaría que leas un mensaje con tu voz de locutor. Voz de locutor. Ahora, claro, voz de locutor. A ver. Bueno, hola. Buenas tardes. Que Tirolo le mando un saludito a Juan Cruz, salda a tierra de cuatro años. Fiel seguidor. Muchas gracias, cuantito. Y uno más. Bueno, Eugenio, los tres. Vuelvan a Etruria. Ah, estuve con Etruria. Saludito a toda la gente de Etruria también. Un beso a Etruria. Un placer. Un saludo a todos. Gracias, gracias.